Música Estamos en Puerto Ciencias previos a los preparativos del cumpleaños de sus 20 años. Música Atrás mío tenemos los principios de lo que va a ser un mural que tiene como motivo un jardín. El mural se va a llamar Metamorfosis y la idea es explicar todas las transformaciones que sufre un gusano para convertirse en mariposa y con eso apoyar nuestro proyecto para el año que viene que tiene que ver con tener plantas alojadoras de mariposas en nuestro cantero. El cantero es como recién un anteproyecto, tiene que ver con poder empezar a generar algunos espacios para los más chiquitos. Está pensado para el jardín de infantes, pero bueno, también es para todo público como todas las cosas de nuestro museo. Pero bueno, la idea es que los niños puedan venir, la posibilidad de recolectar hojitas, bichitos que ellos puedan observar y en una primera instancia hacer un reconocimiento explorativo. Música El mural lo estamos construyendo con los secundarios, con algunos chicos que son nuestros pasantes de la Escuela Borges y de la Escuela Guadalupe. Son escuelas con las que nosotros trabajamos todo el año y que tenemos algunos pasantes que están ahora atravesando esta experiencia. Algunos están construyendo módulos, otros están preparándose para guías. Música 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 Música